Este sábado culminará el ayuno en la Liga Nacional de Fútbol Americano al iniciar la temporada 2017. Y quienes están presos para arrancar con la actividad en los emparrellados son los auténticos marinos de Coatzacoalcos, quienes se medirán ante los pieles rojas de la Ciudad de México en la fecha inaugural. Esto lo detalló el head coach Felipe Lizalde. Los chavos están trabajando, le están echando ganas, el coach está trabajando muy bien con ellos y pues a sacar toda la leña. Por ahí estuvimos estudiando unos videos de pieles rojas, corren mucho y también de repente sacan sus buenos pases, pero esperamos trabajar bien en la secundaria. El mandamás náutico considera que el roster de 22 elementos atará pelea en esta nueva campaña. Llevamos un plantel bastante bien, a pesar de que son pocos jugadores, son jugadores que ya tienen experiencia. Entonces yo considero que debemos salir con buenos resultados. Bien, 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 a pesar de que es difícil jugar contra el DF, es muy incierto los resultados, pero no, vamos bien, vamos bien. Los chavos tengo la plena confianza en que van a dar todo y a dejar toda la carne en el asador. Los navegantes, quienes tendrán tres salidas y tres localías, en la jornada 2 recibirán a los búfalos de Puebla. Enrique Martínez, RTV Más Deportes.